Tengo algo bonito que decirte Decirte lo bonito que pa' mí eres tú Como ese besito que me diste Con esa boquita de tiramisú Bonito como hago pa' pedirte Que bailes conmigo si se va la luz Tus ojos no me miran pa' mentirme Por eso es que te canto así como eres tú Bonito como me tienes Bonito estar junto a ti Bonito tú a mí me quieres Lo sé desde que te vi Bonito afuera el mundo nos espera Pero vamos a quedarnos un ratito así Solito sin más que la luna llena Pa' que te cuente que me gusta desde que te vi Bonito ven y dime que te digo Si sabes que te quiero solo para mí Se siente tan bonito estar contigo Por eso canto este corito solo para ti Bonito como me tienes Bonito estar junto a ti Bonito tú a mí me quieres Lo sé desde que te vi Bonito como me tienes Bonito como me tienes Bonito estar junto a ti Bonito tú a mí me quieres Lo sé desde que te vi Bonito como me tienes Bonito como me tienes Bonito estar junto a ti Bonito tú a mí me quieres Bonito tú a mí me quieres Lo sé desde que te vi Bonito como me tienes Bonito como me tienes Bonito estar junto a ti Bonito tú a mí me quieres Bonito como me tienes Bonito estar junto a ti Bonito tú a mí me quieres Lo sé desde que te vi Bonito como me tienes Bonito estar junto a ti Bonito tú a mí me quieres Lo sé desde que te vi Bonito, bonito Bonito, bonito Bonito, bonito Bonito, bonito